hola os invito el miércoles 24 a escuchar la grabación sonora de las danesas la obra que produjo el ibc y que también quedó pero por si os perdisteis algo allí se va a estar muy bien con cascos yo creo que una horita y media de relax de entrar en ese mundo de piedras y de flores con esos maravillosos actores y actrices que tenemos recordad el miércoles 24 a las 6 de la tarde en las gae las danesas podcast un beso a todos